Saliendo de Lima Recuerdo tu nombre Llegando a Santa Cruz Me puse a llorar Pregunté a la vecina Que lo que había pasado Ella llorando me dijo Que te habías casado Eso de mi retrato Cuidado que lo pierdas Guardarlo como recuerdo Hasta cuando me olvide Y si no lo quieres Diga a tu marido Este fue mi amorcito Y el que tanto lo amaba Salud, Lucio Pacheco Salud, Roberto Villegas Ay, que lo haré, que lo haré Con esta mala mujer Matarla no puedo Menos olvidarla Ay, que lo haré, que lo haré Con esta mala mujer Matarla no puedo Menos olvidarla Con esta mala mujer Vamos a vivir en la persona En la naturaleza Ven, que lo haré Como si no lo haré Solo, que lo haré Teclaro Con esta mala mujer ¿O no la bebida Tiene la naturaleza Entonces, tu le haré Gracias por ver el video.